Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este webinar de CustomersSUSE. Durante una hora y media estaremos dando temas sobre este webinar y dando pues esa oportunidad también para resolver esas dudas o inquietudes que nos vaya generando durante este tiempo y lo podrán dejar en el chat. Vamos a estar recopilando todas esas preguntas y las dejaremos para lo último. ¿Listo? Este webinar es presentado por la Facultad de Negocios y Economía donde ya estamos en inscripciones abiertas y quienes estén interesados en tener más información los invitamos a conectarse vía chat donde vamos a tener a nuestro asesor Ricardo Flores disponible para poder atender todas esas dudas o inquietudes. Gracias a todos nuevamente por conectarse y vamos a proceder entonces dándole la bienvenida a nuestra panelista Adriana Mesa, CEO de Customers, investigadora, docente en estrategia empresarial, experiencia del cliente e innovación. Su docencia se ha centrado mucho en doctorados, en MBA, en Master Executives y pregrado de administración. Tiene un Master en Busing en la Universidad Politécnica de Cataluña y en el Master en Innovación en la Universidad de Barcelona. imparte pues seminarios sobre temas de expertise y en distintas escuelas de negocios en América Latina. Entonces esta combinación de experiencias académicas y habilidades prácticas permiten estrategias de negocios sólidas y orientadas al cliente y lo ha llevado a mercados como Chile, Colombia y en España. Así que bienvenida Diana, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches para todos. Buenas noches Mayra y gracias por la invitación que me hizo la Universidad de CESI, particularmente la facultad, donde siempre me he sentido muy feliz de participar, de estar como profesora dentro de la maestría en mercadeo. Para mí siempre ha sido muy grato estar en CESI y justamente hoy ante esta invitación pues no podía dejar de lado el poder compartir uno de los temas digamos fetiches y mi mayor pasión que es justamente uno de los puntos claves de la experiencia del cliente hoy en día que se llama Customer Success. Entonces hoy vamos a trabajar justamente eso y precisamente hemos denominado este webinar Customer Success y más allá de la venta, la necesidad de actuar realmente centrados en el cliente porque eso es justamente el llamado que estamos haciendo hoy particularmente desde las distintas organizaciones que realmente es súper importante pensar desde el cliente para el cliente y construir una estrategia organizacional desde el negocio para potenciar esa relación con él. Entonces, pues hoy nos vamos a centrar justamente en eso. Les voy a compartir un poquito en estos minutos, no sin antes invitarlos a que en el chat estén planteando de manera permanente sus preguntas para que al final podamos tener como una especie de interacción, responder esas preguntas, dar cuenta de, insisto, de un concepto que en América Latina es nuevo, pero en Colombia es aún más nuevo. En Colombia como que todavía somos muy tímidos para entender este concepto de Customer Success, de la importancia que tiene trabajar la relación con el cliente y justamente cómo dejar de lado como ciertos principios. Vas a dejar de lado, ir un poco más allá de simplemente decir, te vendí y aquí llegó nuestra relación, ya cumplí, sino que realmente cómo pasamos a través de todo el journey map del cliente y cómo generamos una retención, una relación a futuro con él. Entonces, hoy nos vamos a centrar puntualmente en dar cuenta de algunos de estos ítems, de qué es la estrategia centrada en el cliente, de dónde nace puntualmente esta esencia de Customer Success, cuál es el valor que tienen tus clientes actuales, cuándo preocuparse por la retención, porque es un ítem súper relevante, estamos súper preocupados, adquirir, 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 pero qué pasa cuando ya tenemos esos clientes, los dejamos, cómo los manejamos, cómo generamos o construimos una experiencia memorable con ellos y ahí nos vamos a centrar realmente qué es esto de Customer Success, con qué se come, cómo se materializa eso, cuáles son los principales beneficios de una estrategia de CES y hablar un poco de esas dos áreas que a veces parecen que se confunden, que es Customer Success y soporte al cliente o atención al cliente y vamos a finalizar con unos pequeños takeaways, algo que esas ideas puntuales que quiero que con este webinar se vayan a su casa y queden reflexionando sobre qué está pasando, particularmente con sus clientes actuales en las organizaciones donde están ustedes operando, cómo están manejando esa estrategia con esos clientes que ya tienen y de qué manera pueden construir relaciones a futuro mucho más sólidas, mucho más significativas, insisto, mucho más memorables. Y ahí nos vamos a centrar en esas preguntas y comentarios. Entonces este es el viaje que les propongo particularmente en estos minutos que nos quedan por delante, no sin nada de volver a reiterar la invitación de hacer preguntas permanentes en el chat para que al final vamos a discutirlas o los comentarios que ustedes crean más pertinentes. Entonces les voy a mostrar, bueno, Mayra me hizo una buena presentación, como les dije, PhD en Marketing, Máster en Administración e Innovación, desde hace unos años soy profesora de la maestría en Mercadeo y CEC y con una excelente experiencia, parece que ha sido súper, súper grato participar de este máster porque es una combinación súper potente entre teoría y práctica que tanta falta nos hace desde la óptica de marketing. Insisto, en marketing, todo el mundo cree que sabe, marketing nos pasa algo, todo el mundo cree que sabe de marketing y es como de deporte o de fútbol que todo el mundo se cree el técnico de cada uno de los equipos de fútbol, pues en marketing pasa algo parecido y por eso el tema de evangelizar, de expresar y de una manera más contundente formar en distintos temas claves y en esas tendencias puntuales que están haciendo énfasis desde marketing, pero que también impactan otras áreas que conectan directamente la relación con el cliente, pues es fundamental para nosotros. Soy CEO, además de profesora, investigadora, soy CEO de la consultora de Customer Success, Customer Consulting y bueno, llevo más de 15 años de experiencia en este mundo del marketing, fundamentalmente creando experiencias centradas en el cliente. Entonces, esto soy yo y a partir de ahora pues soy quien los acompaña en estos minutos. ¿Qué es eso de centrarse en el cliente? Y por qué es tan importante y cuando hablamos de centrarte en el cliente, diremos, ay, pero Diana, nos está diciendo algo muy común, algo que ya sabemos, algo que no sabemos de memoria, o sea, que es clave comprender las situaciones, percepciones, expectativas de los clientes y que finalmente es como un label de toda la organización. Todo, la razón de ser de nuestra organización es el cliente y yo quiero que ustedes en sus casas o en la oficina donde estén en este momento viendo este webinar, piensen si realmente en su día a día están pensando realmente en el cliente o están pensando en el, en el, alguien me está diciendo que no se ve el PPT, Mayra. Rofe, que no se ve el PPT. Que no se está viendo el PPT. No, no estás proyectando. Ah, por Dios, me hubieras dicho antes. No sé qué pasó porque estábamos proyectando súper bien y ahí, ahí ya, ¿se ve el PPT? Ahora sí. Sí. Estupendo. Entonces, un poco de, mi, gracias a quien me, 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 me comentó el respecto porque iba a seguir y no sabía y no sabía si estábamos o no con la presentación. Entonces, realmente preguntémonos si estamos centrados en el cliente o nuestro día a día dice, desde, desde el querer estar centrado en el cliente, pero realmente estamos centrados en el producto o en el servicio que vendemos, ¿sí? En resolver cómo lo ajustamos, en orientarnos a mejorar el producto, pero dejamos de lado esas necesidades potentes que tiene el cliente. Desde la perspectiva de innovación, yo siempre trato de incidir, por ejemplo, en que todos pensemos antes de pensar, de estructurar, definir una idea de producto, servicio, pensemos en, realmente partamos de las necesidades del cliente. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus demandas? Y a partir de ahí diseñemos el producto o servicio que queremos para resolver esa necesidad. Pero en realidad, en nuestra vida cotidiana lo que hacemos es partir de tener una idea de producto, así de hecho nacen gran parte de los emprendimientos, todas las empresas que conocemos han nacido por parte de alguien, se le ocurre un producto y luego defino a quién se lo voy a vender o a quién le resuelve necesidades. Entonces es súper importante partir a la inversa y eso, centrarse en el cliente justamente también va por ese lado, es de qué manera yo entrego, yo pienso, yo me centro en esas necesidades puntuales que tiene el cliente para poder que nuestro producto o servicio satisfaga esas necesidades que tiene el cliente. Entonces ahí es no solamente pensar en yo creo que mi compañía, el cliente está el centro de mi ejercicio, sino que realmente mi producto o servicio sí esté orientado. Y en ese sentido, cuando ya tenemos claro qué es centrarse en el cliente, pues Gartner justamente el año pasado, la consultora Gartner en su Research GMOs trying to be more customer centric, nos hablaba de que justamente pese a eso que les estaba diciendo, hoy los marketers destinamos una gran parte de nuestros esfuerzos, una gran parte de nuestro enfoque en maximizar, ojo, las relaciones con el cliente solo en esta primera etapa, en la etapa de la venta, en la etapa del primer estímulo, en la etapa de la venta, entonces ahí nos concentramos, pero dejamos de lado esta otra etapa, esa etapa que una vez ya vendemos, y por eso hemos nominado este webinar ir más allá de la venta, porque, claro, determinamos que gran parte de nuestros esfuerzos de marketing y de nuestro presupuesto va a ir muy orientado a esta primera etapa, pero una vez tenemos a los clientes, los dejamos muchas veces a su suerte, los dejamos absolutamente acéfalos, sin un acompañamiento proactivo, sin un acompañamiento estructurado, sin un acompañamiento real y fictivo, para que esa relación inicial que construimos y que nos costó muchísimo en términos de presupuesto, pero también en términos de recursos y capacidades de todos los equipos que intervienen, pues realmente se convierta en algo que permita una relación a futuro. Entonces, ahí es donde nos tenemos que replantear cómo pasar de esa visión de marketing de solamente prospección de ir, buscar generar demanda o un marketing que nos permita una retención de esa demanda y nos permita seguir creciendo. ¿Sí? Y aquí me gustaría pasar por algo como un spoiler de lo que viene en adelante y este es un cartoon de Market Tourist que me gusta muchísimo porque realmente apuesta a lo que vivimos todos en las organizaciones. Parte de nuestra vida, si ustedes miran, estamos todo el tiempo pensando, ah, ¿cuál es la...? Esta conversación me gusta mucho precisamente por eso y es, ¿cuál es la estrategia de marketing? Ah, no, la adquisición de nuevos clientes. Y entonces empieza alguien, no, compremos listas de extraño, lo llenamos de spam sin parar y pese a que seguimos diciendo, no, no es buena estrategia, no es buena táctica generar spam porque va a haber una resistencia por parte de la gente, esto no está bien orientado, realmente terminamos haciéndolo, haciendo y generando spam sin parar para generar ofertas insostenibles, ¿sí? Y quizás convertir el punto 0,1% de ellos. Luego alguien le pregunta, bueno, ¿y cómo pagamos esto? Ah, sacrifiquemos el presupuesto que tenemos para los clientes actuales, sigamos trayendo más gente. Entonces, de alguna manera, ahí esta reflexión la tenemos que hacer todo el tiempo. Ojo, no estoy diciendo de manera permanente que dejemos de lado, abandonemos la adquisición, pero que no desconozcamos que una vez atraíamos clientes, no nos dejemos ahí a la luz de la nada. Un ejemplo muy claro de esto que pasa, yo no sé si ustedes les ha pasado en esta relación, es la relación que tenemos, por ejemplo, con las empresas de telecomunicaciones, todas, en general, Colombia o de cualquier parte del mundo. Son expertos en buscarnos, en atraernos, en querer sacarnos de una compañía para llevarnos a otra, en brindarnos un montón de ventajas a partir de ese primer punto de conexión, pero realmente, cuando ya somos clientes propios, no nos responden al teléfono cuando tenemos un problema, cuando nos cobran de más, cuando la señal no llega, o cuando finalmente nos habían prometido tanto megas de subida o de bajada, pero realmente llega a la mitad. Entonces, ahí, realmente la relación se pierde y por eso gran parte de las solicitudes o de las permanentes solicitudes, perdona, la superintendencia, telecomunicaciones y demás, surte precisamente por esa falta de conexión y por ese olvido que se tiene por parte de los clientes actuales. Entonces, les pongo este cartoon como un spoiler precisamente porque de hecho el año pasado el barómetro de fidelización que hace el Instituto de Empresas y Loyalty daba cuenta de que el 79% de las empresas consideraba que era más caro atraer a un cliente que retener a uno, pero ojo, miren esta cifra, el 69% de los recursos de marketing iban a la conquista de los nuevos consumidores. Entonces, tenemos clarísimo que nos cuesta muchísimo adquirir un nuevo cliente, pero una vez lo adquirimos, no hacemos nada con ello, pero igual seguimos adquiriendo, adquiriendo y metiéndole todo el presupuesto y dejando de lado una parte importante de ese otro escenario importante que tiene que ver con la fidelización, que tiene que ver con la retención, que tiene que ver con volver a nuestros consumidores unos brand lovers de alguna manera. De hecho, seguimos con cifras puntuales, cifras que son relevantes, estas son de HubSpot y nos da cuenta de que el 60-70% es la probabilidad de venderle a un cliente existente. Miren, qué altísima probabilidad de poder tener con los clientes actuales un mayor crecimiento de nuestra facturación. Esos clientes actuales nos permiten mil opciones, no solamente, y ya veremos cuáles son esas ventajas para seguir fortaleciendo nuestra organización, seguir creciendo en el tiempo, tener mayor sostenibilidad, ¿sí? Y manejar mejor nuestros presupuestos, claro está. Que el 5 al 20% es la probabilidad de venderle a un cliente nuevo. Miren esto, probabilidad de venderle a un cliente existente versus probabilidad de venderle a un cliente nuevo. Mirenlo, cómo baja ese porcentaje de una manera bastante importante, bastante sistemática. Y finalmente, que resulta siete veces más costoso venderle a un cliente nuevo que a un cautivo. Entonces, es importante concentrarnos en nuestros clientes, esa es la pregunta que les quiero, que quiero que les quede muy clara. Importante concentrarnos en ellos, es importante acompañarlos en los procesos, es importante diseñar estrategias permanentes para que los clientes que tenemos hoy se sientan bien, se sientan con una experiencia memorable y una experiencia superior con nosotros o no. Las cifras hablan por sí mismas y obviamente me imagino que parte de sus experiencias también pueden dar cuenta de ello. Luego, espero que los podamos compartir al final. Entonces, ¿cuál es el valor de nuestros clientes? ¿Cuál es esa importancia que tiene conservar a los clientes actuales? La primera y la principal fuente de facturación de la empresa. ¿Sí? Entonces, lo que nos reporta la plata que podemos tener son los cuales podemos seguir trabajando de manera decidida para poder subsistir, para poder que el resto de la organización viva, que la organización sobreviva además y hablo de supervivencia porque justamente hoy estamos en un entorno extremadamente volátil y extremadamente competitivo. Es decir, que todo el mundo está expectante y a la caza de robarnos clientes, de aumentar su cuota de mercado. Si el otro aumenta, pues nosotros vamos a disminuir. Entonces, ahí es súper importante concentrarnos. Dos, porque es un motor de crecimiento de nuestros ingresos. Y luego vamos a ver cómo el tema del upselling, del crossselling es un punto fundamental y relevante para fortalecer esa relación con los clientes actuales que tenemos. Y finalmente, el tema de fidelización de la marca. Ustedes bien saben que las marcas hoy en día, sí, podemos hacer muchas cosas para posicionarnos, podemos generar un montón de advertising permanente, tenemos un montón de medios pagados, medios propios, medios ganados disponibles, pero sabemos que los medios ganados son súper claves. Y estos medios ganados, ¿cómo los obtenemos? Los obtenemos fundamentalmente ¿a través de qué? De el voz a voz. Y ese voz a voz ¿cómo se genera? Gracias a la experiencia que ese cliente obtuvo con nosotros. Gracias a la forma y a la manera como realmente la gente pueda conectarse con la marca de una manera sostenible en el tiempo. y que todos los puntos de contacto sean cuidados al detalle. De ahí la importancia y ya lo vamos a ver de que en esta área, en este ámbito de Customer Success nos concentremos realmente en cuidar cada uno de esos detalles, esos puntos de contacto claves que permitan esa fidelización en el tiempo. ¿qué pasa entonces? ¿cuándo preocuparnos por la retención? Y ahí me gusta mucho traer a colación este gráfico justamente de la consultora Amplitude que de alguna manera refleja súper, súper bien ese relacionamiento que tienen los clientes y cómo de alguna manera todo el tiempo nos tenemos que preocupar porque no se vayan. ¿sí? No solamente en el momento sí, empezamos con la adquisición de clientes nuevos y resulta que esos clientes nuevos buscamos que con la activación sean nuestros clientes actuales y esos clientes actuales, los clientes nuevos dependiendo de ese primer momento de conexión pueden terminar en charm, es decir, en abandono. Resulta que el momento, primer momento en el onboarding o en el momento mismo de las reuniones de kick-off o en el momento mismo en el gran consumo en que se compró un producto esa persona dijo no, esto no me convence tiene todos los elementos todos los atributos que yo estaba buscando y entonces ahí ya tenemos un primer elemento de que esa persona diga no, definitivamente no adopto ese producto lo compré como para ensayar pero no es realmente lo que yo esperaba y luego viene alguien que le da una segunda oportunidad le fue bien en esos primeros instantes en esos primeros momentos se convierte en cliente actual si le fue excelentemente bien durante el proceso de relación se vuelve un cliente súper comprometido súper fiel un cliente que permanentemente le está contando a todo el mundo hey, esta marca es lo máximo con esta marca me va excelente con esta marca tengo una relación súper, súper fuerte y me gusta porque satisface mis necesidades y al mismo tiempo está comprometida con el éxito de mi propio negocio entonces es mi partner estratégico es mi partner perfecto eso pasa si lo hacemos bien pero permanentemente también tenemos la posibilidad de que se convierta en un cliente inactivo es decir de que tengamos oportunidad de que se vaya de que no esté contento entonces todo el tiempo podemos poder tenemos como el el fenómeno de la tasa de exerción del char de la fuga todo el tiempo en nuestro escenario por lo tanto el trabajo tiene que ser permanente ¿por qué? porque ojo podemos llegar a tener clientes que se fueron pero que con un manejo bien estructurado posterior donde evidenciamos que sí nos dejó en un momento determinado pero hicimos una estrategia o identificamos que podemos volver a captarlo pues efectivamente ahí podemos volver a tener clientes reactivos y en esa reactivación pueden después volver a ser clientes actuales y quizás con el buen manejo volver a ser clientes tener un cliente comprometido que antes se había ido o reactivarlo y hicimos un gran trabajo volverlo a traer pero no fue lo suficientemente potente y volvimos a tener cliente inactivo entonces miren que es un proceso donde de alguna manera el charm siempre está presente no es algo que se abandone que no es como ese fantasma que le decimos delete y desaparece y nunca más lo volvemos a ver sino que todo el tiempo en la organización debemos construir defender y ordenar estrategias que nos permitan entender de qué manera generar experiencias positivas memorables con nuestro producto o servicio y de qué manera ser proactivos no reactivos y ya veremos un poquito cuando hablemos de la diferencia entre customer success y atención al cliente o soporte y aquí podemos ver cuáles son estas tasas de retención a nivel global por industria vemos que donde más hay tasas de retención positivas es en el tema de media con un 84% professional service tenemos el 84% pero miren cómo va bajando y donde menos tasas de retención vemos donde la gente por diversas razones también por las características de los servicios que están inmersos tiene que ver con hotelería travel restaurante cierto porque hay muchas ofertas también y también por las características cualquier cosa dentro del viaje del cliente que obstaculice o impida necesariamente que se vea positivamente esa relación puede afectar el indicador de la retención esta es una ustedes me dirán ah sí claro Diana pero esto es de 2018 sí suena muy viejito esta es la última global que se ha hecho parece ser que si miran de hecho por eso se lo resalté porque estatista sigue haciendo comparativos con esta tasa con este primer estudio 2018 2018 para traerlo a coración a 2023 entonces de alguna manera hay como una actualización importante que sigue muy hoy de lo que está pasando en términos de retención a nivel general por parte de las diferentes industrias a nivel global entonces ¿qué nos pasa puntualmente? que si tenemos un escenario donde las posibilidades de fuga estemos en cualquier industria donde estemos pueden ser importantes tenemos que estar permanentemente indagando y entendiendo cómo mejorar o cómo disminuir esas tasas tenemos que estar permanentemente identificando de qué manera hacemos mucho más fuerte mucho más positiva la relación con el cliente y más que una relación una experiencia con el cliente que realmente sea sostenible y fuerte en el tiempo ahí es donde ante ese escenario nace la necesidad de tener un concepto que esté asociado al éxito del cliente y en inglés que es el nacimiento a través de Salesforce que fue el creador de ese concepto a nivel global se llama le puso bueno customer success o en español éxito del cliente y este éxito del cliente nace desde las empresas SaaS las empresas de servicio puntualmente de suscripciones donde la necesidad de que la gente esté permanentemente suscrita no se vaya pues evidentemente le dio que le movida a este concepto sin embargo en los últimos años el pensar en el cliente en entender y dimensionar cuál importante es el conservarlo y cuál caro pues adquirir nuevos clientes y cada vez va a ser mucho mayor ese costo pues realmente nos lleva a ampliar las opciones de customer success y a entender al cliente como realmente parte o esencial en la estrategia al negocio ojo hablo de la estrategia al negocio porque esto no es solamente responsabilidad de marketing responsabilidad de atención al cliente responsabilidad de customer success como tal como área sino que hoy es clave que todos los puntos de contacto con mi marca con mi producto o servicio sean cuidados al detalle sean cuidados con mucho mucho amor responsabilidad rigurosidad entonces esto nos lleva a que veamos esta área como un punto de partida importante para seguir fortaleciendo esa relación que insisto es una relación que no solamente de la relación con el cliente se debe cuidar por un área del negocio sino que responsabilidad general de toda la organización ¿por qué? porque el cliente después va a pedir una factura a tu empresa y va a decir factúrenme el servicio te lo facturaron mal te lo facturaron con el monto que no era te pusieron una moda que nunca existió o demás aspectos que pueden pasar en ese punto por ejemplo con finanzas y ahí la experiencia con mi marca también sería afectada entonces miren que todo todo hace parte de un engranaje súper potente para lograr que realmente construyamos una relación efectiva con los consumidores ¿qué es eso entonces de Customer Success? hay dos visiones súper importantes la primera que es un método y la segunda que está asociada a la gestión si lo pensamos desde la perspectiva del método es garantizar que todos los clientes ojo alcancen sus resultados deseados con ese producto o servicio que yo les estoy entregando cuando a mí me comprar un producto ¿sí? a mí como marca me comprar un producto ese cliente está esperando solucionar una necesidad el éxito radica en que realmente con lo que me compra a mí esté solucionando esa necesidad es desde ahí de qué manera garantizamos que ese cliente solucione esas necesidades puntuales lo mejor posible ¿sí? y dos la manera como nos convertimos en ese partner estratégico entonces aquí el éxito y por eso se lo resalto aquí con amarillito es justamente tratar de crear relaciones no transacciones y en este ámbito porque se los explico de esa manera porque como ya hablamos anteriormente no se trata solamente del momento de venta no se trata de decir ah ya 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 me conquisté esta primera vez al cliente ya no importa el resuelo de los momentos que tenga con nosotros sino que lo que nos importa no es que nos compre una vez sino que nos iba comprando y que esa compra sea de una manera súper positiva tanto para él como para nosotros como prestadores o del servicio o como generadores del producto entonces es súper importante entender que nuestra relación no es un momento en el tiempo sino que nuestra relación son múltiples momentos en el tiempo y por eso hoy hablamos del ciclo de vida del cliente que entre más amplio sea el ciclo de vida del cliente más oportunidades vamos a tener de fortalecer esa relación y de construir una relación que como un matrimonio o como la relación con un amigo o como la relación con una familia como cualquier tipo de relaciones como seres humanos se construye momento a momento conexión por conexión situación por situación tenemos que velar porque sea de la mejor manera posible en ese orden de ideas ¿qué beneficio nos trae Customer Success? una estrategia bien montada de Customer Success uno retención de clientes ¿sí? entender que no solamente una venta sino cuántas ventas pero además cuántos beneficios cuántas relaciones cuánta partnerización vamos a lograr en el tiempo con ese con ese cliente desde esa primera vez que nos compró luego ¿cómo nos van a servir para el crecimiento de nuestros ingresos? porque ya veremos un poquito que no solamente esa venta sino cómo vamos a lograr que nos compre otro tipo de servicios o nos compre otro tipo de productos o mejore los productos que ya tiene o aumente el ticket promedio que ya tiene con nosotros ¿sí? hoy en día sabemos la importancia de las referencias y recomendaciones sabemos lo importante que se hace voz a voz boca a oreja voz a mouth como le quieran llamar sabemos que es muy importante porque más allá de lo que nosotros a partir de nuestras publicidades o nuestros medios propios digamos de nosotros o medios pagados digamos de nosotros lo más importante es lo que el cliente diga de nosotros y eso es valiosísimo ¿para qué? para que otros vean que somos creíbles para que el gap entre mi propuesta de valor y mi percepción de valor no sea amplia sino que realmente sea prácticamente sin gap ¿sí? y en eso es parte fundamental este ejercicio de si es luego también cómo mejoramos la tasa de conversión ¿sí? ¿por qué? porque permanentemente si esa relación es positiva sabe que el embudo de conversión no solamente llega hasta la compra sino que llega al loyalty y ahí es donde entra fundamentalmente esa relación a futuro también cómo disminuyen los puestos de marketing porque finalmente con los clientes que ya tenemos actualmente la manera de 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 invertir ya no es solo en publicidad o medios pagados sino que es a través de nuestros medios propios cómo hacemos ese fortalecimiento de esa relación y también cómo incorporamos el feedback de los clientes y ustedes me van a decir ah pero sí bueno ya nos dio referencias y recomendaciones sí pero la manera importante es cómo operalizamos esas referencias esas recomendaciones cómo tomamos en cuenta esta forma de expresarse los clientes de lo que nosotros estamos haciendo para hacer una mejora continua para que nuestro producto servicio y nuestra marca evolucione en la medida en que el cliente evoluciona y requiere que nosotros lo acompañemos en esa evolución entonces es súper clave súper significativo que esa escucha sea una escucha activa que esa escucha del cliente sea una escucha que permita la mejora que permita potenciar el desarrollo de nuevos productos y servicios o mejorar los productos y servicios que ya tenemos hoy entonces por eso la estrategia de CID no se queda solo en la retención entonces el cliente queda solo sin ah sí yo quiero que ese cliente se quede conmigo pero cómo queremos que se quede ese cliente que estamos haciendo para que ese cliente viva con nosotros una experiencia importante y una experiencia que le sirva para el cumplimiento de sus propios objetivos no solamente de los nuestros y en ese sentido me gustaría hablarles de por qué a veces confunde la gente de servicio al cliente con una estrategia de Customer Success siempre servicio al cliente pues ya lleva años en el ejercicio fue como lo primero que se nos ocurrió en la vida para resolver cosas con el cliente ¿cierto? y definir ok de qué manera hacemos una escucha pero de qué manera vamos avanzando en esa escucha por algo mucho mejor y ahí es donde se diferencian estas grandes áreas o estas dos áreas Customer Success y Servicio Al cliente Customer Success es mucho más proactivo ¿en qué sentido? que si nos conectamos por ejemplo con la contraparte o con la otra área que es Servicio Al Cliente Servicio Al Cliente responde de manera in situ el problema que tiene el cliente no me funciona el producto ¿qué hago? ¿qué me llegó mal? ¿qué pasa? ¿qué no? ¿qué abro? no sé si es el caso de una aplicación la estoy abriendo pero realmente me salió un error ¿cierto? eso es Servicio Al Cliente es como que él apaga fuegos inmediato ¿qué hacemos en Customer Success? ¿o qué hacemos con una estrategia de Customer Successionaria? estamos anteponiéndonos a las circunstancias negativas porque con los datos con los elementos con el mismo NPS es decir con la misma evaluación del Net Promoted Score por ejemplo o con las mismas encuestas de satisfacción del cliente o con los mismos análisis de datos que ya tenemos del uso de nuestros productos o servicios podemos identificar antes de que ese cliente le salga un error o tenga una circunstancia negativa podemos anticiparnos y darle una respuesta previa incluso sin que ese cliente lo haya manifestado de ahí la importancia de la estrategia de la respuesta estratégica por parte nuestra y que el cliente se sienta acompañado que el cliente sepa que nosotros estamos ahí para él no para que él alce el teléfono o use Whatsapp o el chatbot del momento con urgencia y desesperación y que sí que puede pasar también pero que si nosotros nos anteponemos a esas circunstancias podemos reaccionar y podemos evitar problemas a futuro de ahí que sea más proactivo y obviamente servicio al cliente más reactivo luego estamos en customer success pendientes del logro de objetivos del cliente aquí nos interesa que con nuestro producto o servicio el cliente sea más exitoso venda más tenga también con sus propios clientes una mejor relación o definitivamente sus procesos funcionen de acuerdo a lo que él espera o a lo que él tiene planeado en cambio en servicio al cliente lo que hacemos es resolver problemas insisto de manera puntual y en un momento determinado en customer success buscamos impulsar el valor del cliente a partir del producto o servicio versus en el servicio al cliente que sí queremos también la satisfacción pero aquí vamos mucho más en decir ok para qué le está sirviendo mi producto o servicio de qué manera mi producto o servicio sí está resolviendo necesidades y ahí es donde la relevancia cuenta la relevancia de un producto o servicio está en qué sirva para lo que el cliente espera que le sirva si no no es relevante y si al cliente no le sirven las cosas qué hace las deja de usar entonces nuestro objetivo es que le sigan sirviendo y que le sirvan en el tiempo tenemos entonces de ahí esa conexión con esa perspectiva en el largo plazo porque queremos una vida del cliente larga fructífera positiva significativa memorable lo que ustedes quieran todos los significados bonitos que podemos tener en consideración cuando uno tiene una buena relación una relación saludable con alguien y no solo saludable sino valga en buen colombiano una relación bonita bacana chévere con ese cliente entonces versus en el servicio al cliente que es un momento puntual yo te soluciono puntualmente el problema x terminé de estar en el chatbot terminé de estar en tu teléfono y chao ¿cierto? en el tema de customer success la generación de ingresos somos parte de esa generación de ingresos ¿por qué? porque a nosotros nos interesa que el cliente primero se quede y por lo tanto siga facturando segundo nos siga comprando más y por lo tanto tenga una sensación de de un upgrade es decir de de un cross-selling o un up-selling ¿sí? y por lo tanto pues la facturación sea superior el servicio al cliente es simplemente un centro de costos que es muy necesario no estoy diciendo que no que es fundamental pero es un centro de costos más para la organización ¿sí? que hay que tener y que es fundamental potenciarlo y seguirlo haciendo más significativo y bien e inteligente de cara a resolver esos elementos puntuales que nos está manifestando el cliente y finalmente que en customer success y eso se los conecto con lo que les mencionaba antes la importancia de que hagamos un esfuerzo de que cuando hablamos de la estrategia centrada en el cliente y una buena estrategia de customer success no es un área como cuando hablamos de que marketing hoy en día es como la esencia del negocio porque es ese polvo a tierra de la organización con el cliente customer success es ese escalón adicional que va a conectar mucho más ese cliente desde su esencia desde su corazón desde su desde 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 puntos críticos que generan esa conexión a largo plazo con ese cliente entonces por eso es súper importante que sea un equipo un esfuerzo compartido una sinergia entre equipos de ventas marketing finanzas soporte servicio producto ¿por qué? porque lo más importante de entender el concepto de customer success es que entendamos que el cliente no es de un área en particular el cliente es de la empresa y que la estrategia de la empresa y que la estrategia del negocio debe ir conectada y orientada en función de ese cliente de esos clientes de esos segmentos más importantes de clientes a los cuales queremos beneficiar y con los cuales queremos trabajar versus obviamente servicio al cliente que si es una sola área la responsable de ese punto en particular ¿qué elementos claves debemos tener en la estrategia de FIDE? lo primero y más importante y aunque suene como ay que obvio obvio que si estamos hablando de customer success o que si estamos hablando de estrategia centrada en el cliente pues obviamente tenemos que entender al cliente sí pero ¿cómo entendemos al cliente? entonces ahí es súper relevante partir de dos puntos segmentar segmentar muy bien a los clientes para saber priorizarlos todos tus clientes no son iguales y se los digo de una manera directa siglo XXI año 2023 seguimos segmentando muy curiosamente con una o dos variables máximas ¿sí? demográfica geográfica y de pronto psicográfica ¿sí? algún gustico algún cobicito algo de poder nos dé un punto en particular pero ojo tenemos que ir más allá tenemos que identificar realmente cuáles son esos segmentos más prioritarios y más relevantes cuáles nos generan mayor valor cuáles pueden ser más rentables para nosotros y de qué manera conectar con esos clientes más rentables ¿sí? de qué manera poder servirles mejor y generar una partnerización de acuerdo a las necesidades de ese cliente y al valor que ese cliente nos asigne y ese valor en términos económicos cuánto nos factura uno cuánto nos factura otro ¿sí? y de qué manera dependiendo de las circunstancias pues orientemos todas nuestras estrategias y tácticas para servirles mejor entonces de toda una cartera de clientes que tenemos ¿cómo la vamos a segmentar bien? ¿cómo vamos a hacer esos micro segmentos que nos permitan pues realmente generar estrategias diferenciadas estrategias potentes para que podamos lograr hacer plantear y mostrar de una manera efectiva esa propuesta de valor que queremos dar y fundamentalmente hacer un completo y detallado Customer Journey porque el Journey nos va a permitir identificar los puntos más críticos los puntos más relevantes los puntos de dolor los del cliente puntualmente tienen más necesidades ¿sí? más cosas que puntualmente necesita mejorar o necesita que nosotros le planteemos en pro de su mejora también y de la resolución de sus problemas y necesidades el medir y aquí por favor midamos de verdad hagamos unas mediciones mediciones objetivas mediciones que realmente nos permitan tomar decisiones no mediciones que nos hagan ver bonitos a nosotros ¿sí? porque con esas mediciones subjetivas pues realmente no vamos a lograr mayores posibilidades de lograr los objetivos del negocio que nos hemos propuesto sino que necesitamos realmente medir completamente esas relaciones con el cliente entonces ¿qué medimos? la tasa de satisfacción del cliente y cuando hablamos de tasa de satisfacción del cliente pensemos por ejemplo en hacer encuestas bien hechas en encuestas que tengamos preguntas bien elaboradas preguntas coherentes y bien orientadas a que no nos respondan lo que queremos que nos respondan sino que realmente en cuenta de las circunstancias que están haciendo que están trabajando esos clientes con nuestro producto o servicio podemos tener también esa satisfacción entrevistas a clientes de manera periódica análisis de datos de lo que ya tenemos para poder identificar esa satisfacción en el tema de retención del cliente pues obviamente tener en consideración cuántos clientes están usando nuestro producto o servicio ¿cierto? en ese tiempo determinado o también las tasas de char cuántos clientes definitivamente o nos dejan o nos dejaron de comprar o inicialmente nos compraban un montón tenían un ticket promedio súper saludable y de un momento a otro pim pam pum y no lo volvimos a ver ¿cierto? y fundamentalmente también tener en consideración el valor del tiempo de vida del cliente ¿cierto? cuánto cómo está ese tiempo ese tiempo de vida del cliente o ese customer lifetime value ¿sí? identificar también los factores de fuga y ahí qué pasa con nosotros pero también qué está pasando en el mercado nosotros tenemos internamente un montón de elementos que considerar elemento uno si el producto que estamos ofreciendo o el servicio que estamos ofreciendo está de buena calidad elemento dos desde el punto de vista externo que nos impacta el interno salió un nuevo producto al mercado o un nuevo servicio al mercado y ese nuevo servicio producto promete más con menos y tiene un precio más competitivo o tiene un montón de atributos adicionales que nosotros tenemos que evaluar y que nosotros quizás no nos habíamos preocupado por incorporar de ahí la importancia de estar permanentemente teniendo en consideración la voz del cliente y por lo tanto el feedback permanente porque eso nos da cuenta de qué atributos o qué elementos o qué nuevas ventajas debemos incorporar a ese ofrecimiento que estamos entregando a esa oferta que le estamos entregando al cliente y externos también tiene que ver por ejemplo con temas inflacionarios también tiene que ver con bueno además de la entrada de competidores que ya les he comentado un montón de aspectos que debemos estar monitoreando por lo tanto nuestra nosotros tenemos que ser como las orejas de la organización para poder identificar cuando hablamos en marketing de estar permanentemente conectados con el entorno y hacer un buen diagnóstico permanente es real no es simplemente porque porque si es un check que tenemos que identificar no es algo que sí o sí tenemos que estar haciendo porque el mercado de hoy es un mercado que cambia todos los días las condiciones socioeconómicas y políticas cambian todos los días pues ya estamos hablando en Colombia de un proceso constituyente en dos días y todo esto puede marcar una inestabilidad del mercado supremamente alta entonces todos esos aspectos tenemos que estar monitoreándonos y finalmente hacer un análisis del Customer Health Index que finalmente desde nuestra perspectiva de mi perspectiva uno de los puntos claves de incorporar en ese índice de salud del cliente es estar permanentemente incorporando tener como gran input el NPS el Net Promover y los resultados el identificar permanente el tema el análisis de la usabilidad y la recompra y ver de qué manera si tenemos o no variaciones en el ingreso recurrente mensual que es el MRR el monthly recurring revenue y ahí es súper 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 importante estar indagando si hubo cambios o no es decir si en ese ingreso recurrente mensual yo me esperaba X pero resulta que me llegó menos menos tanto entonces eso es una alarma importante que debemos tener en cuenta y finalmente clave en la estrategia el fortalecer el ciclo de vida del cliente y cuando hablamos de ciclo de vida del cliente si nosotros nos concentramos por ejemplo en empresas B2C perdón B2B si habláramos solo de B2B y donde tuviéramos empresas de servicios puntualmente o de productos de suscripción permanente o de otros temas el onboarding es súper clave ese primer momento donde yo ya vendí ya ventas me entrecó al cliente y yo me siento con él a explicarle de cómo va que tiene mi producto las ventajas más allá me concentro con él en mostrarle los alcances me concentro con él en darle la bienvenida a mi casa es decir a mi producto o servicio de la mejor manera posible hacer que ese cliente desde el primer punto de contacto que tiene una vez le vendiste el producto vea que esa relación no va solamente en ese momento sino que esa relación tiene futuro y que esa relación va a ser un acompañamiento permanente también identificar dentro del ciclo de vida del cliente una cosa súper importante lograr cross-selling y up-selling tenemos permanentemente la fortaleza de seguir identificando de qué manera vamos a seguir atrayendo al cliente de qué manera ese cliente actual puede mejorar las ventajas de los productos que ya tenemos con un producto superior que podemos vender a un precio mayor o con una serie de productos o servicios de acompañamiento que puedan hacer que la experiencia sea mucho más memorable y significativa y finalmente el tema de customer marketing aquí juega un papel fundamental todo lo que está aliado a hacerle al cliente una mayor hacerle más fácil la comprensión de nuestro producto o servicio a mostrarle las ventajas significativas y ahí por ejemplo temas como content marketing son fundamentales y un content marketing que realmente le agregue valor no solamente ay sí te invito a leer este textico muy bacán muy agradable sino que realmente todo ese contenido que le estamos generando o webinars o o white papers es decir contenido y artículos que le den más ventajas con nuestro producto a su negocio desde ahí podemos tener un gana-gana súper importante con ese cliente entonces yo creo que desde ahí podemos hacer algo algo muy potente ¿qué pasa aquí? y aquí ustedes me dirán ah pero ¿cómo se construye esto que parece como tan etéreo? ¿de qué manera me lo como que tengo un principio y un final? esto aquí en bueno nosotros particularmente con hemos diseñado un programa que realmente le dé como un sentido una lógica y una ubicación porque normalmente como que se ve muy difuso el concepto de si es y en América Latina como que todavía no se ha no se ha valorado lo suficientemente como que todavía no se ha entendido esto quizás no llevan a los colombianos mucha ventaja Chile por ejemplo Argentina Brasil que incluso Perú que ya han identificado que esto hay que invertir que esto es parte fundamental en el ejercicio de la construcción de una buena relación con el cliente entonces ¿cómo se come esto? ¿cómo lo hacemos tangible en las organizaciones? entonces ¿cómo se debería hacer como lógicamente un programa? primero clave integrar un equipo ¿sí? ustedes saben que por más buenas intenciones que uno tenga con cualquier tipo de cosa en la vida si uno no tiene responsabilidades o responsables simplemente esto se va a quedar en el aire y va a ser como que todo el mundo se va de un lado a otro mandamos al cliente de nuevo a recorrer toda la organización sin darle una respuesta óptima entonces por eso es súper importante definir muy claramente unos perfiles de quiénes son claves para poder hacer esta relación más puntual con el cliente ¿sí? y la creación de un equipo luego la definición del área con KPI súper bien definidos acuérdense que lo que no se mide difícilmente puede uno ver resultados tangibles y luego la construcción de base de datos de clientes hoy en día estamos infoxicados de información le pedimos al cliente 20.000 y un hitos 20.000 y un informaciones que después no sabemos qué hacer con ellas tenemos un montón de CRM los adquirimos el CRM compramos un montón de prestaciones en los CRM pero al final de cuentas utilizamos una o dos y ni siquiera logramos tener datos puntuales ¿quién de ustedes por ejemplo va al éxito o va a Jumbo o no sé a Carulla y lo primero que se preguntan es deme su cédula ¿cierto? cédula y esto es como automático pone la cédula ¿cierto? llega la cédula y supuestamente con la cédula pues ya evidentemente ya le estamos entregando a ese prestador al Carulla o a lo que sea que compramos con qué pagamos en qué momento compramos el ticket promedio que tenemos ¿cierto? en el lugar es decir el punto geográfico de nuestra preferencia todos estos datos los tenemos y finalmente después te llega publicidad o un newsletter o de descuentos y te llegan cosas que tú jamás en tu vida habías comprado con las cuales no tienen ni la más remota idea o ninguna relación con ese producto o ese servicio en particular y uno dice pero esta gente ¿qué hace con los datos? si los datos se los di si los datos los tienes disponibles entonces ahí es súper importante una buena construcción de base de datos de clientes y desde ahí no solamente tener los datos segmentar muy bien a los clientes a partir de esa data que tenemos disponible ¿para qué? para poder construir identificar de qué manera vamos a generar y construir ese relacionamiento y vamos a identificar cuáles son esas necesidades puntuales que ese cliente quiere y eso lo vamos a definir a partir de la implementación del Customer Journey Map ese Journey también nos va a permitir una cosa puntual la identificación de los factores de fuga ¿por qué? porque ahí podemos ver cuáles son sus dolores esos puntos críticos esos momentos de esa interacción o de ese viaje del cliente en el cual ese cliente eso nos dio un montón de red flags de un montón de alertas en las que muchas veces si no lo hemos identificado bien pasamos y hacemos caso con eso ¿sí? luego súper importante identificar los factores de fuga es clave construir un programa un indicador de salud del cliente o un Customer Health Index ¿sí? donde incluimos esos aspectos que ya les mencionaba fundamentalmente como indicador por ejemplo el NPS obviamente cada organización puede incorporar otros factores claves nosotros yo les estoy dando aquí algunos de los factores como más relevantes en esa construcción de un Customer Health Index que tiene que ver con el NPS el Net Promoted Score la usabilidad y la recompra y las variaciones obviamente los ingresos del indicador del MRR o de ingreso recurrente mensual ¿sí? también trabajar ya en una etapa mucho más avanzada empezar identificar yo ya tengo ya construido ya definir perfiles ya tengo un equipo ya ese equipo está haciendo haciendo una buena segmentación construyendo y manejando muy bien y analizando permanentemente el Customer Journey Map identificando esos factores clave haciendo un análisis permanente y un seguimiento a los resultados del Customer Health Index y a partir de ahí yo puedo empezar a construir estrategias de cross-selling y up-selling que me permitan fortalecer esa relación con ese cliente y seguir aumentando obviamente mis volúmenes de facturación y por lo tanto mi valor económico en términos de retención en términos de ingresos para mi mi organización y desde ahí empezar a trabajar muy de la mano con un Customer Marketing bien hecho es decir con un buen contenido de marketing con una buena buenos elementos que permitan seguir fortaleciendo esa relación en el tiempo que el broche de oro lo da ya un programa o un plan de referidos ¿sí? porque tenemos a ese cliente satisfecho hemos detectado todo su proceso de una manera ordenada y rigurosa y a partir de ese orden de días de todo ese momento toda esa exploración todo ese camino a seguir realmente va a lograr pues ser un brand lover o un defensor de nuestra marca o un evangelista de nuestra marca que nos va a permitir atraer nuevos clientes de una manera más económica pero sin descuidar a ese cliente actual que va a fortalecer mi marca en el tiempo y va a permitir que yo siga creciendo que yo siga siendo relevante en adelante para ese cliente en particular quiero terminar este 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 momento y para poderlos escuchar ya con sus preguntas particularmente y tiene que ver con que Lincoln bueno si no lo siguen sí síganlo en las distintas redes porque da muy buenos elementos Lincoln Murphy es uno de estos evangelistas del mundo de Customer Success y como les mencionaba espero que se hayan dado cuenta esto surgió en el mundo de la SAT pero que de alguna manera es sí o sí un elemento clave para seguir incentivándose en el resto de las industrias y de los sectores porque finalmente pensar en el cliente es un es la esencia de toda organización y es la esencia real ¿sí? esa orientación al cliente más que la orientación al producto es la base y la esencia de todas las organizaciones de todas las empresas y de todo el crecimiento de esas organizaciones en adelante y Lincoln Murphy este gran evangelista como les mencionaba decía en 2019 en un en uno de sus Twitter de sus tweets ahora ex Customer Success no está vinculado a ningún modelo comercial de ingresos operativos de participación en otras palabras el éxito del cliente no es solo para empresas descubra y lo que él decía claramente vea descubra el resultado de ese a su cliente y resuélvalo resuélvalo lo que necesita puntual trabaje con él y él decía eso de resolverle realmente las necesidades es para cualquier tipo de negocio no solo para una industria en particular aplica para todos entonces mi invitación es que realmente empecemos a pensar en el cliente empecemos a transformar nuestros negocios en función realmente del cliente y que no solamente sea algo bonito algo que queremos como un label como si fuera un verba que indivino de una de una campaña publicitaria sino que realmente vivamos al cliente construyamos nuestro negocio y nuestros objetivos estrategias y tácticas organizacionales de marketing desde el cliente para el cliente en función de ese crecimiento entonces yo quiero dejarlos con esta reflexión para pasar simplemente a unos takeaways que son súper importantes y es que tener un buen si es no solamente ser el éxito del cliente sino insisto es el éxito de la empresa entonces que realmente estamos invirtiendo en Customer Success estamos realmente invirtiendo en el crecimiento de la organización porque estamos invirtiendo en ese cliente que hoy nos da de comer que hoy nos da la facturación que hoy nos da o nos inyecta la vida a la empresa finalmente es la importancia de escuchar para liderar escuchar activamente al cliente entender tener unos oídos una mente abierta una mente despierta y una productividad súper potente para poder seguir entendiendo escuchando y activando y operalizando las distintas necesidades y expectativas de los clientes para poderlas no solo satisfacer sino también seguir innovando de manera permanente para que ese cliente se quiera quedar con nosotros no porque le toca sino porque quiere realmente quedarse con nosotros y ahí se conecta con el de no tener una relación una transacción sino pensar en una relación a futuro y por eso es importante esa conexión entre todas las áreas del negocio en función de construir realmente una relación una conexión que realmente se fortalezca en el tiempo y no solamente pensar en cómo te vendo una vez y ya me olvido de ti tener en cuenta los datos y los datos por eso lo pongo como datos en acción porque los datos realmente bien usados son los que nos permiten personalizar experiencias resolver los problemas de manera proactiva hacer que realmente ese cliente se sienta partícipe o o o o creando de manera permanente lo que estamos haciendo en función de él los datos son la vida los datos nos permiten hacer una buena segmentación los datos nos permiten crear realmente productos y servicios que satisfagan necesidades mejorar continuamente esos servicios y nos dan cuenta efectivamente del comportamiento del cliente ¿sí? y innovar innovar constantemente en un mundo hiper competitivo en un mundo hiper varía volátil y varía y de gran variedad permanentemente de posibilidades necesariamente no podemos ser quedarnos inertes y quedarnos diciendo es que nuestro producto es lo máximo nuestro servicio no es máximo y nuestra marca es lo mejor que hay en este mundo y mirarnos al ombligo sino permanentemente innovar y entender que nuestro compromiso es con el cliente y para el cliente y que él nos va gracias a esa a esa escucha activa nos va a permitir permanentemente ofrecerle soluciones mejorar las que ya tenemos y replantear y construir nuevos productos incluso de la mano con él para que esas expectativas se cumplan y esa relación realmente se lleve de la mejor manera en el cliente con esto quiero terminar este webinar ya para darles a ustedes la palabra responder cada una de las inquietudes o preguntas que tengan disponibles soy toda lectura si alguien tiene alguna pregunta perfectamente es bienvenida o algún comentario también de sus propias circunstancias en particular no veo ninguna toque o que hago ah dice Raquel ¿cómo puede una pequeña empresa implementar Customer Success super buena pregunta considerando pues que obviamente en Colombia y esto es algo que tenemos a nivel global el 97% de las empresas a nivel global son pequeñas empresas pymes y micropymes por lo tanto mucha gente dice pensar solamente en en toda una estrategia en un camino super denso debe ser caro difícil complejo de gestionar pues efectivamente eh eh sí puede comenzar con pasos simples como conocer muy bien a sus clientes ahí como son pequeñas también pueden tener una relación mucho más detallada mucho más conectada con el cliente a través de entrevistas incluso a profundidad hacer focus de manera permanente eh hacer encuestas de satisfacción eso nos puede traer muy buenos elementos al principio establecer canales de comunicación realmente efectivos y establecer canales de comunicación que sean unicanal ahí es súper importante que todos los canales disponibles si yo trabajo por whatsapp pues realmente que toda la información que yo esté entregando también esté conectada con lo que tengo explícito en mi sitio web que no haya esa desconexión entre lo que yo presento que es mi producto o servicio y realmente cuando estoy hablando con el cliente pues el cliente diga perdón pero yo estoy viendo otra cosa o a mí me habías presentado por otro medio distinto otra eh otra información de otras ventajas y siempre tener eh que el cliente te vea como un partner piensen en esto customer success es clave que el cliente se vea como un partner el par eh que el cliente vea que tú lo estás acompañando de manera proactiva para garantizar no solo su satisfacción la satisfacción de ese cliente sino el éxito de el cliente con el producto o servicio que tú le ofreces ¿cierto? pues ahí es súper súper clave y súper relevante eh 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 tener esto en consideración y Claudia eh Fogal dice ¿cómo debería iniciar el mapeo de eh ¿qué dije? ¿cómo debería iniciar el mapeo del Customer Journey Map? ¿qué consideraciones relevantes eh debería de tener en cuenta? pues entonces eh súper importante identificar eh comenzando por cuáles son eh cada una de esas interacciones que tiene eh ese cliente con nosotros es súper clave ponernos en los zapatos de los clientes ¿sí? que nosotros podamos vivir la experiencia de ese cliente paso a paso ¿sí? identificar cuáles son los posibles roces ¿por qué? porque súper a mí me no sé si alguno de ustedes ha visto eh un meme eh justamente de ponerse de ponerse en el en el lugar del cliente y es como eh el collar isabelino de los perritos ese collar que es como una lamparita el perrito lámpara eh ese collar eh la gente dice bueno el que lo diseñó definitivamente nunca había puesto en su lugar entonces le ponen el collar el perrito le dice a su dueño a su papá le dice ve ya que me lo pusiste ¿por qué no te lo pones tú a ver qué tan divertido y tan fácil es estar días enteros semanas enteras con este con este collar encima y entonces obviamente empieza el otro con la misma dificultad de poder experimentar el movimiento de poder hacer cosas básicas como comer tomar agua y demás eh con este con este collar entonces voy voy a este meme que no lo tengo a mano obviamente lo hubiera puesto pero bueno es justamente eso ponernos en el lugar del cliente que vivan eh vivir paso a paso esas circunstancias eh que tienen con nuestro producto o servicio e identificar cuáles son esos principales roces eh en los cuales eh podemos llegar a tener con puede llegar a tener con nuestro producto eh nuestro servicio eh o incluso nuestra marca esos puntos son indispensables son fundamentales para que realmente podamos eh hacer este tipo de cosas yo no sé yo no sé si alguien eh más tiene eh alguna pregunta no veo ninguna otra por aquí hay alguien que eh no sé si alguien tiene otra pregunta eh en relación a a lo que habíamos visto o algún comentario particularmente de lo que de lo que de lo que le puede pegar a pasar en su organización porque finalmente esto esto es esto esto es lo que nos pasa eh esto nos puede llegar a pasar permanentemente que eh nos concentramos mucho en el producto dejamos de lado eh esa relación con el con el cliente o esa construcción que relaciona futuro con el cliente y y ahí es donde fallamos eh particularmente Ricardo dice respecto al rol y al y al día a día de un día de customer success cuál cuál debería de ser cuál cuál debería cuál debería ser mira Ricardo es una buena pregunta eh se conecta perfectamente con con lo que acabamos de mencionar también con ese proceso que les que les mencionaba inicialmente porque el el rol de customer success permanentemente es justamente eh primero eh construir o identificar con los datos que se tiene el cliente pues una buena segmentación de cliente ahí empieza ¿sí? un buen líder o un customer success manager lo que hace es efectivamente trabajar eh identificar y priorizar los distintos segmentos de cliente ¿sí? velar fundamentalmente porque esos eh bueno porque la estrategia que ha definido sea supremamente clara ¿sí? o sea ¿qué espero yo o cómo espero yo que sea mi relación con el cliente? ¿de qué manera podría medir eso? ¿cómo? ¿cuáles van a ser los objetivos que este que esta área de customers o ese o ese o esa relación con el cliente con ese cliente puntualmente o con ese segmento de clientes va a tener en particular y uno de los puntos más importantes sin lugar a dudas es velar por aumentar los ingresos de los clientes y asegurar la retención de qué y ahí es donde está obviamente construir en particular esa 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 definición de la estrategia ¿sí? Ese customer success manager pues evidentemente tiene que identificar bueno qué está pasando con ese cliente de qué manera ese cliente ese ese proceso de relación ese unit que ya ha establecido pues da cuenta o identifica esos posibles errores o esas posibles complicaciones o dolores que tiene su cliente en particular y tratar de resolverlos de la mejor manera posible ser muy proactivo e identificar de qué manera vuelvo a esto de qué manera yo con lo que estoy ofreciendo pues realmente pueda hacer que que ese que el éxito o esos objetivos que ese cliente tiene para con sus clientes realmente pueda solucionarlos con los que con los que estoy con lo que le estoy planteando ¿sí? Eso particularmente y Diego Enrique dice la implementación de la estrategia si es deben estar involucrados todas las unidades de la empresa que inician desde el SEO hasta abajo ¿qué recomendaciones tienes para la para la para escalar para escalar la importancia de tener una estrategia de si es de abajo hacia arriba operativo a la dirección? Esa es una excelente pregunta porque insisto aquí hay dos vías la primera vía es entender que cuál es el rol que realmente está cumpliendo Customer Success ¿sí? porque es entender que lo que pasa con el cliente no se queda o no se puede quedar solo en el área de Customer Success y ahí está la diferencia por ejemplo con Servicio del Cliente Servicio del Cliente sí resuelve cosas puntuales pero Customer Success de alguna manera tiene esa mayor conexión esa interacción con muchas de las áreas claves de la propia organización entonces ahí es súper importante que todos entiendan que son responsables del cliente y que son responsables de que ese cliente no se vaya de que ese cliente se quede por lo tanto son responsables del granito de la retención ¿sí? de empoderar a cada uno de los integrantes de los equipos de trabajo como todas las distintas estrategias de las organizaciones a las distintas dinámicas de las organizaciones la clave está primero de arriba hacia abajo pero también de abajo hacia arriba de arriba hacia abajo diciendo ok esta es la estrategia al negocio el cliente es nuestra esencia dentro de la estrategia y a partir de ahí vamos a empezar a darle empoderamiento a cada uno de las personas y las áreas que tienen esa conexión y empoderando directamente a cada uno diciéndoles ok todos como equipo somos somos partícipes o somos parte fundamental de que el cliente no se vaya de que el cliente se sienta cómodo de que el cliente vea que esto es una organización que trabaja en equipo que de alguna manera escucha al cliente y que su feedback es relevante para todas las áreas y que no solamente es responsabilidad de alguien sino que es responsabilidad de todos eso es súper importante por eso cuando hablábamos al inicio de Customer Success hablábamos claramente de que esto es una de que la estrategia es la estrategia centrada al cliente y de que la estrategia centrada al cliente va orientada a ser parte de la esencia del negocio la columna vertebral del negocio la retención no es solamente de uno u otro la retención es un objetivo común el lograr que el cliente se sienta satisfecho el lograr que el cliente se sienta escuchado el lograr que el cliente sienta que realmente es parte de 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 que la organización o de mi marca y el producto que yo esté entregando pues realmente funcione para él y resuelva las necesidades que se que se tiene y lo otro cuando hablabas de una estrategia de si es de abajo hacia arriba de operativa la dirección es que todos los toda la parte de de clientes y todos los demás que hacen parte de esta retención pues realmente al empoderarlos al hacer que realmente sientan que contribuyen al éxito completo del negocio y que al éxito también de que de crecimiento de los cumplimientos de los objetivos del negocio pues ahí van viendo que que su rol es relevante que su rol es importante y que sin ellos evidentemente difícilmente una estrategia así es se puede materializar en el tiempo no sé si respondí bien tu pregunta aquí la clave es que todos entiendan todos sepan con claridad que sí o sí el cliente es la esencia y que todos son copartícipes de esa retención que no es de un área o de otra es que el problema de un cliente es de uno y no me importa y el resto sí hace de los oídos sordos sino que todos toda la empresa va en función del cliente por eso cuando empecé esta charla empecé directamente hablando de estrategia centrada en el cliente el cliente como base de él no el producto como base de él es el cliente la base de él ahí es eso fundamentalmente Ale Martial Diego muchísimas gracias a ti por tu pregunta súper relevante justamente porque sí muchas veces y esto nos pasa siempre en todos los que tenemos que ver con clientes en general marketing ahora concied porque finalmente las empresas creen que ah los de finanzas ah no yo no tengo nada que ver con el cliente los de operaciones ah no yo tampoco pues yo yo hago lo que usted me diga que tengo que hacer pero realmente cada uno de esos momentos de contacto interno impactan decididamente en la experiencia del cliente y al impactar decididamente todos somos copartícipes o corresponsables de manera permanente y directa de que de que este este relacionamiento con el cliente se dé de la mejor manera o esta relación y esta conexión con el cliente se dé de la mejor manera para construir experiencias en el tiempo no sé si alguien tiene alguna otra pregunta algún comentario o algo que le haya pasado como en los últimos tiempos frente a esta situación o o terminamos aquí ya ustedes me dirán no sé qué dice Mayra bueno yo creo que no tenemos más preguntas hasta el momento igual creo que aclaraste muy bien con las preguntas que nos hicieron en el chat muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron en esta jornada este tema y otros muchos más sobre el tema de servicio al cliente sobre de cómo posicionar nuestra marca son temas que podemos encontrar en la maestría de mercadeo y también ahora en nuestra especialización de gestión comercial así que los invito a que participen de cualquiera de nuestros posgrados quien esté interesado mi compañero Ricardo por el chat les puede dar todos los contactos este webinar fue presentado por la unidad de posgrados de la universidad ICESI de la facultad de negocios y economía gracias a todos por asistir les recordamos que pueden seguir conectados en nuestras redes en instagram en facebook en youtube en linken de la universidad ICESI podrán encontrar este y todos los demás webinars que hemos realizado ya en este 2024 igual les vamos a compartir este link a través de linken a través de youtube lo van a poder encontrar a partir de la otra semana lo van a poder ver Diana muchísimas gracias por tu tiempo por hacer este este ahora y media muy agradable un tema muy interesante y creo que a todos nos toca en su momento que somos empresarios o que trabajamos en empresa muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes espero que haya sido como ese abre bocas a seguir trabajando en el tema de customer success a seguir también intentando esas conexiones porque sin lugar a dudas desde marketing el cliente es nuestra esencia y esa conexión con el cliente tiene que seguir fortaleciéndose cada día por parte de todos nosotros así que un agrado haber compartido estos minutos con todos ustedes y esperamos y espero pues que cualquier duda cualquier necesidad pues aquí tienen mi contacto y con todo gusto les estaré respondiendo que tengan todos una muy muy feliz noche gracias al equipo de Icesi por esta invitación gracias Diana muchas gracias a todos una feliz noche chao chao hasta luego gracias